No hay un momento en el que te habla el viento No hay que dejar, no escapar Llegan las dudas pero no me adefiento Yo lo escuché de verdad Es un susurro, suave un sentimiento Una paradoja que te invita a pensar Suele llegar inesperadamente Y probablemente te haga recordar Los días de fiesta Las noches de alcohol Las manos, poquitas Cumplirme Amor Pienso ser yo quien te desmonte el cuento Me gusta decir la verdad Y la verdad es que te has hecho viejo Y no puedes volver atrás Es una carga, es suave, es un lamento Una dosis gratis de realidad Suele llegar inesperadamente Y probablemente te haga recordar Los días de fiesta Las noches de alcohol Las manos, poquitas Cumplirme Las manos, poquitas Las manos, poquitas Gracias por ver el video.